Tenga cuidado, revisen los fluidos y cuidado con la sobredosis, cuidado con los baches del camino. Lo siento, usted no irá. Cuidado con los baches. Cuidado. ¿Intentas suicidarte, muchacho? Usa la cabeza, amigo. Gracias. Vamos a grabar. ¿Ya llegaron las pruebas? Sí, señor. ¿Cómo está? Creo que se pondrá bien. ¿Puedo preguntar algo? Claro. ¿Cuando muera, dolerá? No lo sé. ¿Morirás después que yo? Sí, eso creo. ¿Guardarías esto? Si muero... tira todas las drogas y mis revistas porno. Oye, le rompería el corazón a mamá. Por favor. Gracias. Alguacil Perry, soy el oficial Brock. Necesito información sobre Isabella Hudson. Ahí está. Entiendo. Muchas gracias. Kimberly. Isabella está en el hospital del lago, en labor de parto. Debemos irnos ya. ¿Y qué hay de Kat? Yo hablaré con ella. Hola. Solo encuentren a Isabella y terminan con esto. Anda, Clear. Yo estaré bien. ¿Dónde está Rory? No lo sé. ¿Podría hacer menos ruido, por favor? Sí, seguro. Lo pondré en silencio ahora mismo. Muchas gracias. Oh, Dios mío. No sé qué pasó. Por favor, llévanos y vengan conmigo. Que nadie se acerque, por favor. Con cuidado. Inmediatamente. Nuevo 52, 16. Nuevo 52, 16. Nuevo 54, 16. Es decir, no habrá suficiencia. Él se rechaga. No hay un buen. Tienes, necesitamos... Rory. ¡No! 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 ¡Rápido! ¡La máquina, la máquina! ¡Vamos! ¡Debemos llegar al hospital rápido! ¡Tomen mi auto! Está por allá. ¡Por acá, está bien!